Bienvenidos a Golpe a Golpe. Hoy nos hemos decidido, para la apertura del programa, estar en uno de los gimnasios más importantes de la capital federal, por supuesto. La Federación Argentina de Boxeo. No podía ser de otra manera, pero la introducción va a ser bien cortita, porque tenemos mucho material, muchos personajes importantes para mostrarles hoy. Así comenzamos, de esta manera, Golpe a Golpe. La vida en un puño. Yo nací en Wilde y la verdad, cuando todos me dicen que soy campeona del mundo y que me dicen, ¿dónde naciste? En Wilde me recuerda cuando yo estaba en el barrio, cuando jugaba con mis amigos del barrio de ahí de Wilde y que ahora yo vuelva así y que me digan, ¿viste cómo triunfaste o ganaste? La verdad que es re lindo, más que los primeros pasos de boxeo los hice en el Sol de Wilde, que eran ahí dos cuadras de mi casa. Si bien yo después me mudé, estuve en Dominico, estuve en Herli, por toda Avellaneda, pero mi corazón cada vez que me preguntaba era de Wilde. Jessica es un chiche que tenemos nosotros en Wilde. Es una representante de Avellaneda, pero es el chiche nuestro. Le damos todo el apoyo a nosotros, ¿viste? Yo con mi bombo fui a todas las peleas, ¿viste? El único lado que a veces no puedo ir afuera, que viste, que vos peleas lejos, pero, ¿viste? Voy siempre. Gracias a Dios, es de Wilde. Ella ahora es campeona mundial y nos pasa que vamos por la calle, capaz que la para soldar, y vos te quedás ahí y decís, ¿cómo? O sea, no caigo todavía, como que, porque ella con dos es igual que siempre, entonces eso es lo que nos caemos por ese lado. Voy a ser el campeón, el campeón voy a ser. Y logrando el triunfo sabía, que a la vida él vencería. Voy a ser el campeón, el campeón voy a ser. Cada día él repetía, para evitar la caída. Decirles a ustedes que el boxeo dejó de ser cosa de hombres no es ninguna novedad. El personaje de hoy conjuga un montón de cosas. Velocidad, boxeo y belleza. Nacida ya por el año 1984 en la zona sur del Gran Buenos Aires, nuestro personaje de hoy es la campeona del mundo de la categoría mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Jessica Bopp. Todos saben que es la tuti de Wilder, así que está bueno eso. Está bueno porque uno no se olvida de dónde nació, de sus primeros pasos y por más que la gente por ahí dice, ah, y ahora es famosa o nada que ver. O sea, yo siempre sigo recordando de dónde nací, con quién me junté y con toda la gente querida de Wilder y de Dominico. Se me cruzó el boxeo cuando conocí el gimnasio de boxeo, el que sigo ahora, porque si bien no fui a hacer boxeo ni a ser boxeadora, fui a decir, bueno, a ver qué es esto, estaba estudiando y quería conocer algo nuevo, el colegio ya lo estaba terminando y ya no había más volei, no había más handball, entonces como que necesitaba gastar mi energía. Y me acerqué al gimnasio y la gimnasia era fierros, era pegarle a la bolsa, era como que era todo más divertido. Y bueno, a Reddy me fue llamando la atención y empecé a ir todos los días, no me paraba nadie. Económicamente cuando yo era amateur, cobrábamos una beca acá de la Secretaría de Deportes, que más lo que me ayudaba mi familia, no tenía necesidad de hacer otra cosa. Entonces, y no le quería seguir sumando cosas para tener más gastos, entonces preferí, bueno, solamente entrenarme, para esto nos alojábamos acá en el Senar y viajábamos, así que no necesitaba tampoco tanta plata porque estaba acá. Bueno, estamos a dos semanas de mi pelea, la defensa de los títulos, que va a ser en Sunchales, Santa Fe. Y bueno, nada, haciendo un poco de manoplas con el profe, un poco de velocidad, empezar a trabajar eso. Y bueno, nada, esperando el día nomás porque ya estamos bien en distancia, ya estamos para atacar, para defender, así que creo que falta que pasen los días. Me agarró una pequeña gripe, unos días, casi tres días atrás, y bueno, lo estamos controlando porque si bien falta dos semanas para la pelea, pero creo que estamos bien, no me va a parar una gripe ni nada, solamente un poquito de reposo y nada más, controlada. Ya me parece que ya los nervios ya me pasan, sino más ansiedad de querer que llegue el día, de que salga todo bien, que no me duele nada. A los profes como que lo cargoseo un poco más, ¿viste? Quieren hacer cosas, digo no, no, me pueden lastimar, pero ellos saben y bueno, nada, más que nada que no pase nada grave y que llegue el día. Es la ansiedad más que nada. Tienes la parte técnica, por supuesto que es la más importante, pero sin la parte física no tenés parte técnica, sin la alimentación no tenés ni parte física ni parte técnica, y él descansa, todo es importante. Importantísimo tener materia prima, si no, no lo podés llevar a cabo nunca, pero bueno, si tenés materia prima y tenés todos esos componentes, es una campeona del mundo. Lo más grave es el pesaje, porque tenés que estar ahí, ese es el día anterior, la antenoche, de estar acostada bien para el pesaje, no como ese día porque me pongo nerviosa en el sentido de que no pasar del peso, porque lo primero que hay que ganar es el peso. Y después, bueno, nada, me relajo en el hotel, estoy tranquila, esperando dormirme y al otro día arrancar bien, ¿no? Mi retadora ya la conozco porque peleé con ella, se llama Ana Rázola, es de México, así que bueno, nada, hay que trabajar, la otra vez le gané por punto, así que ahora quiero ganar por lo que hago. Bueno, el boxeo en realidad, para mí ahora es todo, porque bueno, vivo de lo que hago, me gusta lo que hago y disfruto lo que hago, entonces, y lo bueno es que siempre lo disfruté, porque el primer momento que empecé nunca dije, uh, esto no lo puedo hacer o sufría por hacerlo, y sin pensarlo conocí un montón de países, ahora puedo vivir de lo que hago, sin pensar, porque no es que entré al gimnasio queriendo hacer todo lo que vino después, y la verdad que bueno, cuando supe que podía ser buena en esto, más me gustó, ¿no?